Este acto que acaba de finalizar se lleva a cabo, ¿no es cierto?, es una constante que hace el Servicio Emprendenciario en actualizar los cuadros y perfeccionalizar los mismos para nuestra tarea habitual. ¿Qué significa esto? Que hay situaciones en que este grupo que hoy se especializó y se perfeccionalizó va a estar en condiciones de actuar siempre con el profesionalismo que corresponde en cada etapa de nuestra carrera. ¿En qué específicamente se perfeccionaron este personal? Este grupo se perfeccionizó específicamente en intervenciones, tanto internas como externas, en cuestiones de peleas entre internos, en cuestiones de alteración del orden, en cuestiones de reducción, y ellos serían el primer elemento que entraría a accionar en caso de una posible alteración del orden, como te venía diciendo. ¿Ese tipo de curso de perfeccionamiento se desarrolla periódicamente? ¿Tienen previsto otro más en el transcurso del año? Exactamente. Tenemos previsto para el mes de junio y julio, en Posadas, hacer otro nuevo curso de intervenciones especiales con el grupo de sección traslado de interno, con el grupo especial que funciona en la zona capital de Posadas, para que con este nuevo grupo de esta zona norte, ¿no es cierto?, se vayan actualizando y trabajando mancomunadamente. Bien del servicio, por supuesto. ¿Esto se da en cada una de las unidades penales de nuestra provincia? Por lo pronto las unidades más grandes se están realizando, Posadas, Oberá y El Dorado. En Oberá todavía no tiene fecha, pero muy probablemente surja un nuevo curso también de actualización. Hoy es un día muy importante, estamos finalizando la entrega de los certificados del curso de operaciones especiales básicas que se desarrolló en esta unidad. Tenemos personal de otras unidades también que vino a capacitarse acá. Y bueno, los puntos que se vieron fueron intervención de alto riesgo, en el cual es alta la tensión, está quebrantada la seguridad y bueno, para ese momento tenemos que capacitar a un grupo especial para que proceda dentro de la reglamentación en vigencia de los derechos humanos y la seguridad pertinente. Así que algo muy específico en el cual hoy estamos finalizando y entregando los certificados. ¿Cuántos de esos personales es de aquí de la Ciudad del Dorado? De la Ciudad del Dorado tenemos 10 personales que son de acá, de esta localidad, y el resto son de otras localidades donde tenemos unidades penitenciarias, Oberá, Posada, Puerto Rico, Cerro Azul. ¿Esto permite tener una mayor seguridad a la hora de actuar? Mayor seguridad, mayor profesionalidad y dentro de la reglamentación en vigencia. Ese es el objetivo y bueno, creo que lo han superado ampliamente porque estuve participando activamente de la jornada de capacitación. Realmente tenemos capacitadores muy buenos de la provincia y han venido de países limítrofes, incluso a capacitarlos y realmente el interés del profesionalismo que demostraron los instructores y el interés de los participantes fue muy alto. ¿Tienen previsto otra capacitación en el corto plazo? Sí, ya tenemos fecha tentativa para una capacitación de lanzamiento de capacitación para los internos, curso de capacitación y campeonato de fútbol, que la fecha tentativa es el primero de junio. Así que estaremos lanzando esos cursos de capacitación para los internos. ¡Gracias!